hola amigos como están bienvenidos nuevamente entre labores y el día de hoy aunque no estoy en mi cocina vamos a cocinar vamos a hacer un sancocho venezolano y lo voy a hacer aquí afuera en el jardín porque tengo una cocinita afuera para poderlo hacer y entonces les voy a decir cuáles son los ingredientes lo primero para el sancocho es la carne y esto es costilla y tiene también una parte de lo que llaman oso buco que es el que tiene hueso luego tenemos cebollín y ajo porro verdad tenemos la yuca muy importante no vayan a creer que el maní es parte de que es parte del sancocho eso es para las ardillas si no me tienen locas tenemos un poquito de cilantro cauyama o como apio zanahoria y el maíz entonces quédese conmigo para que después que limpiemos y piquemos todo esto vean cómo vamos a hacer faltó el ñame cebolla y ají dulce uno de los ingredientes más importantes amigos aquí estamos pelando la verdura y fíjense que la estamos picando en pedazos bastante grandes para que no se desborone o se desbarate cuando está en el agua miren la uyama el tamaño que estamos dejando los pedazos y tiene la piel o concha que está acá pegada no se la quiten para que no se desbarate porque la uyama es muy suave y si no cuando la metemos al agua dice sancocha se va desbaratando entonces quédese conmigo para que vean cómo sigue estamos picando también el cebollín y el ajo porro en pedazos pequeñitos como el aliño de nuestro sancocho pones la carne como ya vieron que la tenemos cocinando desde hace como una hora y ahorita llegó el momento de agregar la sal y y obviamente la sal al gusto pues le voy a poner dos cucharadas de estas de sal y luego probaremos para ver si hay que agregarle más o menos bueno aquí le estamos poniendo un toque de vinagre este es de vino pero si tienen del blanco mejor fíjense que adentro ya pusimos los ojotos para que se vaya le daba le vaya dando sabor a la sopa y luego que esté bien blanda la carne cuando vamos a poner el resto de las verduras llegó el momento de la verdad ponerle las verduras en la sopa miren qué belleza eso va a quedar espectacular ahí lo dejamos cocinar hasta que la verdura esté blandita como está hirviendo esa sopa que rico y ahora aquí vamos a poner todos los aliños que es la cebolla el ají dulce cebollín ajo porro todos esos aliños los vamos a poner ahí también le ponemos dos o tres cabecitas de ajo picaditas dientecitos de ajo picado perdón miren como se ve ya se le puso al cilantro todas las verduras ya están cocinadas y ahora se deja reposar un ratico para luego servirse miren este es el proceso el producto final miren qué delicia esta sopa como se ve aquí este sancocho venezolano y no debe faltar el cazabe que es lo que le da el sabor para comerlo junto con eso bueno amigos espero les guste este vídeo denle like suscríbanse y nos estamos viendo chao